Hola gente de Megalopro, hoy estamos aquí en un nuevo video y esta vez vamos a hacer de probando chiles a bien cuen aguanta más. Ahora vamos a ir por el tapas, el chile de árbol seco, chile serrano y el habanero que es el mayor, así que a ver quien aguanta más. Aquí les enseño los chiles. Este es el primer nivel, es el chile de árbol seco. Este lo vamos a partir de la mitad, es el siguiente, el chile serrano y el último nivel, el más picoso, el chile habanero. Así que vamos a empezar con el video. Entonces vamos a picar aquí el chile. Estos son los pedazos. Este es el serrano. Estos ya son una mordida cada quien. Y el habanero también lo vamos a partir en dos. Ahí va. Y este lo vamos a dejar así. Y el habanero. La pena ya está valiendo mucho chile. Este sí huele fuerte. Lo primero. Y huele muy fuerte. Esto huele muy rico así. Vamos a empezar con este. Agarra este y amate. ¿Está? Lo perdimos o así. 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 Me va a ficar el león. Se está picando mucho. Agua. Agua. ¿Ya está? Está pedo picoso. Está muy picoso. Está muy picoso. Demasiado creo. Además porque está muy... Y es el primer nivel. Y es que si le damos una buena mordida. Sí. Está abierto del tamaño del principio. Ahí está. Está mordido. Está pesto. Así que hay que seguir con el siguiente. Yo todavía no llego al límite. Y ya. Seguimos. Así que... Ahora sí tenemos que seguir pero... Asaltado se picó mucho. Sigue picando mucho porque... Estos son de los que duran un montón picando aquí en la boca. A mí se me llama quitó. Y aparte le mordí un buen pedazo y... No se quita. Aquí ya tomamos. Ya comemos. Está crema. Se quita leche y no se quita. Vamos ahora a ponernos un limón con sal. Porque aquí ya a mí se me llama quitó. Pero el labio me sigue porque me cayó chile. Y en el labio me duele mucho más. Va a frutar un picoso. Muy árbol. Bueno vamos a seguir. Hay que ponernos el limón con sal. Ahora sí. Bueno. Ya estamos aquí el limón con sal. Ya se me está pasando así el efecto. De todos modos. Mmm. Está un poco agrio. Hoy no. El limón no es limonada. No. Por el tontería. Es limón. No, naranja. Ya se me pasó. Uy chiste el dos labios. Ya. Sobre todo vamos a tenerlo listo porque el que sigue es chile serrano. Este va a ser un poco más poderoso. No un poco. Demasiado. No. Y espérense. Y luego todavía falta el habanero. Y espérense ir al baño. No. Hay que preparar otra vez el limón. Porque si no. No está bien. Un poquito de sal. Y lo pasamos. Seguimos. Hay que esperar. A ver. Así. Ahí va. Rodajita de chile serrano. Ahí está. Ay no. Que terrorífico. Estoy de un poco nerviosa. A ver. Una. Dos. Tres. No quedo de moda. No manchen. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Lo pico. Siento como que es un poco de... Como un pepino. Me enchiladito. Tomé un poco de pataña. Y aquí está picado el chile. A ver. Vamos a ver otro pedacito. ¿Tenemos picado? Y si tienes todas sus semillas ahí. Para barra. Semillas. A ver. Pues vamos a lo comemos otro. Una. Dos. Tres. Tampoco Voy a tomar pepino con un poco de sajín Voy a tomar este ¿Qué? Ya empezó A mí no Me está saliendo la agüita Gente, aquí no está bien Pero a mí no me pica A ver, cómele otra orejilla No me pica, gente A ver, ya A ver si ya me pico Voy a tomar un poquito de leche No, miren Me está picando fuerte con el Pero ahora no Ya le voy a tomar un poquito El agua porque si está Está súper picoso este ya Primero sabía puro pepino Y ahorita Ya me pico mucho Es frio en el chat Por el pequeño limón A mí como me pico muchísimo Que se falleció en el piso El serrano pica demasiadísimo Ya vean Casi no lo acabábamos ahí De tanto que no picaba Yo me tope un poquito más a la leche Para que se me pase Aquí hay agua para que se me pase Y ahora sí ya se me fue a mí A mí todavía no Pero ¿Qué? Seguí con el habanero Pero primero Pero primero Antes de la habanero Hay que preparar otro limón con sal Porque el habanero es lo que está potente De este no nos vamos a comer Todo este pedazo Así que lo vamos a Apartar Sí, porque si no Nos vamos a enchilar mucho Y no vamos a poder Voy a hacer este pedazo Cada quien Mateo Pues lo tenemos Y el mío aquí está Lo voy a dejar Y esto Seguramente Lo echamos aquí Tomamos y le vamos a poner Tantita Sal a los restos Le mandes porque Yo voy por otro Porque el mío se fue Al piso Pobre Bueno Ya tenemos aquí otra vez El limón preparado ¿Qué se van a hacer? Y el más picoso De todo Chila Ahí No puedes decir Que esto es De tener Las hojas De que no desmayarse Con el habanero No sabemos Qué hacer Porque está muy picoso Es más Vamos a agarrar El habanero Hacemos sal Más bien limón Y un poquito De sal Loche Un poquito más limón Por aquí Para que sepa Más chido Y va Uno Dos Y va Qué chile Pa Le recomiendo Que tome agua Porque Aquí está El pedazo Que le cortamos Está bien picoso Está muy picoso Ya ve Como me vacía El agua De taza Que es la respiración Más limón Se va rápido El sabor Pero Cuando pega Está bien tronco Veanme ya estoy todo mojado Pero Lo picoso Ya me pasó Pero pica demasiado Y aparte Me picó mucho La garganta Veanme Estoy todo Espero les haya gustado Aquí Los probaderas de chile Nos vemos En el siguiente video Adiós